Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe. Aplica términos y condiciones, autorizado EduSuerte. Les recordamos que este es el sorteo 4.327 de la caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisarlo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 24-92. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión del Play. Regístrate en www.betplay.com. Recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta tarde. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 2. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 67-21. 67-21 es el número ganador de hoy, 16 de octubre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Candelaria en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.